Hola pequeñas, yo soy Lota y hoy vamos a estar haciendo una reseña, primera impresión de esta basecita que es la nueva base de Maybelline Supernatural para piel normal a seca. Y este video es un video en colaboración con Ada Pepe y Ada va a estar probando la base que es la misma pero de piel normal o mixta, no me acuerdo que era, creo que es mixta, a grasa. Hola, mi nombre es Adalina Aguirre del canal Adalina Aguirre y los invito a que después de ver el video de Bebelota pasen a mi canal para que vean como me fue a mi con esta base, recuerden que yo soy de piel grasa así que si tu también eres de piel grasa te invito a que vayas a mi video. Como les digo esta es la base Supernatural que nos da un efecto natural para piel normal a seca nos dice que nos va a igualar el tono, ajustarse el tipo de la piel, va a hidratar y suavizar la textura de la piel nos va a dar un acabado fresco, ligero y natural con una cobertura perfecta. Vamos a ver que tal y si funciona, yo estoy ocupándola en el tono 130 Buff Beige aquí se los pongo para que estén como que... agitándolas se escucha super ligera, a ver si pueden escuchar ahí está se oye super 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 ligera, no la escucho nada espesa, la escucho bastante líquida y vamos a ver que tal es una textura bastante ligera así con el tono la veo un poquito grisácea de hecho ya la había hecho challenge pero la veo un poquito grisácea entonces no sé realmente que tan bien se vaya a ver con mi piel tiene un olor como de cremita a mí me gusta mucho aplicar las bases con esta brocha es la brocha de Real Techniques es del paquetito, no me acuerdo realmente cuál es el nombre porque pues de tanto que lo ocupo ya se desvaneció pero quiero ver qué onda se siente ligera sí se siente un poquito aceitosa siento que toda la base se quedó en la brocha y lo único que siento es como esa textura como de aceitito eso es lo que siento en el piel en la piel se ve luminosa pero siento que me quitó la base o sea la brocha siento que es la que tiene toda la base entonces con esponja va a ser exactamente lo mismo me voy a aplicar otra pa... otra pa' acá ¡Dios mío! otra capa y me la voy a difuminar con la esponjita esta de silicón ¡Uy! me acerqué un poquito más para que me pierdan mejor pero les digo que ya mejor voy a ocupar esta el tono siento que me quedó bien lo siento un poquito gris pero me gusta más con esta esponjita o igual y con los dedos también se difumine bien no dice si tiene protector solar solo dice que es ligera entonces digamos que si sería como para un uso diario y me la voy a empezar a difuminar con los dedos si igual o mi tono si es ligero pero todavía se notan lunarcitos que tengo este por ejemplo es de la nariz yo la noto bien un poquito gris para mi gusto pero no me molesta ocupando algún polvito pues para matificar ya contorno bronzer y todo eso ya cambia el rostro pero así sola la siento un poquito gris y les digo que siento que es como una BB Cream completamente una BB Cream bueno y ahora si ya después de haberla probado algo de tiempo yo creo que ya les puedo dar como que mi opinión bien respecto a este producto si es una base que si se llega a sentir un poquito aceitosa yo siento que esta base se oxida siento que no es una base que así como está en el tono queda se oscurece un poquito lo cual está bastante bien porque este tono para mi yo lo siento un poquito claro ya cuando se oxida la base ya me gusta más aquí nos dice que nos va a dejar un acabado fresco, ligero y natural eso si es cierto yo les puedo decir que con una mini capita te cubre bonito la piel siento que es muchísimo obviamente muchísimo más cubriente que una BB Cream y eso es algo bueno pero se siente como una BB Cream tú te la pones en tu rostro y se siente como una BB Cream se siente súper ligera como si no trajeras nada como si trajeras cremita y algo que me gusta mucho de esta base es que la puedes ir construyendo me he llegado a poner cuatro capas de esta base y la piel se ve súper parejita súper lisita no se apelmaza todo en tu rostro lo cual es bueno pero si es una base que tienes que sellar yo a pesar de que soy de piel seca si la tengo que sellar porque si no siento que la base se mueve en el transcurso del día lo cual es algo que no me gusta pero tampoco es que la selles como con miles y miles de kilos de polvo solo te aplicas como que un poquito nada más para fijarla bien pero de ahí fuera yo no creo que tengas ningún problema con esta base Sisha yo creo que el único pero que le puedo encontrar a esta base es que no es de mi tono de piel exacto y que se oxida eso es lo único como que yo digo mmmm que no me gusta tanto y realmente me gusta esta base aquí la cosa es que yo me la voy a acabar obviamente pero no sé si la volveré a comprar de nuevo por lo del tono es como que aventarme un volado para ver si me queda el tono de la base o no y es el único como que pero que la encuentro coméntame si tú has probado esta base si te funciona, si no te funciona y coméntame si conoces otra base que sea igual textura ligerita que cubra súper bien y que no se sienta pesada para ir a buscarla porque a mí me gustan muchísimo bases así que no se sienten pesadas ni pastosas en tu rostrito si quieres ver cómo funciona esta basecilla de piel mixta a grasa vea el videito de Ada para que ella te diga qué onda y cómo le funcionó a ella esta base y ahora sí ya me voy eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho ya saben que me ayudan mucho, 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 mucho si me regalan un like y si se suscriben aquí abajo para que les lleguen videitos nuevos mis redes sociales están en la cajita de descripción para que vayan les den chismos y les chisme y nos vemos en el próximo video adiós no sé qué hacer ancora una pequeña 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 bip total primero en el próximo video espero que les 듣amos yINS la que